Ya se lo adelantábamos, mire, el grupo de trabajo que da seguimiento al incendio ocurrido en una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, se reunió este día en donde reconocieron deficiencias por parte de las autoridades, pero aquí tiene usted toda la información. El grupo de trabajo para dar seguimiento al incendio ocurrido en la estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, presentó su informe final en el cual plantearon una serie de recomendaciones para incidir en la elaboración de una nueva política migratoria en el país. El senador Rafael Espino, quien presidió estos trabajos, reconoció deficiencias por parte de las autoridades para esclarecer el caso. Ausencia de traductores para quienes no dominan el idioma español, falta de agua, de comida, insumos básicos, al interior de estas estancias. Esto debe parar ya. Es por eso que con el propósito de mejorar la tutela y protección de los derechos humanos de las personas migrantes, este grupo de trabajo emitió diferentes recomendaciones. El informe será enviado a la Junta de Coordinación Política para que la próxima legislatura retome las recomendaciones a fin de promover un instrumento que mejore las condiciones de los migrantes. Tenemos que hacer una revisión integral urgente de la política migratoria, pero hay oídos sordos a ese reclamo, no parece existir la sensibilidad. Y ante un hecho tan grave como el de la estación migratoria, lo que pudimos constatar son actitudes defensivas, actitudes que niegan la realidad. En este informe final proponemos cosas muy importantes. Proponemos rediseñar la política migratoria y de movilidad humana en nuestro país a la Secretaría de Gobernación. Rediseñarla porque la que se está aplicando no está funcionando, no está respetando los migrantes. Previamente también en el Senado de la República se presentó un informe alterno por parte de Sociedad Civil que incluye testimonios de sobrevivientes de esta tragedia, donde perdieron la vida 40 personas y 27 más resultaron lesionadas. El senador Emilio Álvarez y Casas señaló que buscarán que se retome el documento. Este informe lo vamos a poner como anexo, porque en realidad el grupo de trabajo del Senado ha tenido una labor, pues debo decirlo, absolutamente mediocre y deficiente. No hemos logrado convencer a la mayoría para que citen a la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, nos ha plantado tres veces. Con imágenes de Francisco Fajardo para Noticias del Congreso, Elizabeth Robles.